Corrumpimos este reportaje, María Antonieta, que estás leyendo tu teléfono celular, porque tenemos información de último minuto. Vamos a escuchar de inmediato. Establecemos un nuevo contacto desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, y que continúa la agenda del Presidente de la República Árabe, el Saharaui Democrática, Brahim Ghali, esta vez desde acá, del Palacio de Miraflores, en una visita oficial que sostiene junto al Presidente... Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe, Saharaui Democrática. En este nuevo encuentro impulsarán nuevas alianzas que permitan contribuir con el fortalecimiento de la autodeterminación y desarrollo pleno de ambas naciones. Elementos claves que se han discutido acá desde el Palacio de Miraflores, entre ambos mandatarios que han caracterizado las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Venezuela continúa fortaleciendo la diplomacia bolivariana de paz, ratificada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además, que Venezuela ha sido una de las más de 80 naciones que reconocen la lucha del pueblo saharaui. El pasado 16 de marzo, también el embajador de nuestro país en la República Saharaui entregó sus cartas credenciales ante la República Saharaui Democrática. Importante, además, recordar que Venezuela reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado Independiente el 3 de agosto... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores a la firma de instrumentos jurídicos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática, imposición de la orden libertadoras y libertadores en su primera clase y entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo. A continuación, firma de instrumentos jurídicos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática. En este momento se disponen entonces a la firma del memorándum de entendimiento... El memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación de la República Árabe Saharaui Democrática y Plan de Acción 2023-2025 del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria por la República Bolivariana de Venezuela Hiroshima Vázquez, Vice Ministra del Poder Popular para Educación Universitaria por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Zahazan, Ministra de Cooperación En este momento la Vice Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Hiroshima Vázquez y la Ministra de Cooperación Fatma Mendi firman entonces el memorándum de entendimiento entre ambos ministerios de ambas naciones y un plan de acción 2023-2025 promueven entonces el desarrollo, la cooperación entre ambos estados en el campo de la educación universitaria sobre la base de los principios de igualdad respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad además se fortalece y se moderniza el sistema de formación profesional de los campamentos con la finalidad de alcanzar la consolidación de un estado soberano y se constituye además en el mercado de actuación entre ambas partes para la atención en materia de cooperación en educación universitaria vemos allí entonces la firma entre ambas autoridades entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación por la República Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la República Árabe Saharaui Democrática por la República Bolivariana de Venezuela Ciudadana Yelixe Santaella, Ministra del Poder Popular para la Educación por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Hassan, Ministra de Cooperación En este momento vemos en las imágenes la firma del memorándum de entendimiento por parte de la Ministra del Poder Popular para la Educación Yelixe Santaella y la Ministra de Cooperación Fatma Mendi Hassan un memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación de nuestro país y el Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la República Árabe Saharaui Democrática Se promueve y se desarrolla además la coordinación entre las partes las cuales comprometen en fomentar e intensificar la cooperación en materia de educación básica así como también la educación la formación técnica y profesional base de los principios de igualdad mutuo para la soberanía y reciprocidad Un acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática sobre la cooperación en el campo de las artes y la cultura por la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Hassan, Ministra de Cooperación Un tercer acuerdo se firma en este momento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática sobre la cooperación en el campo de las artes y la cultura En este momento firman entonces por Venezuela el Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas y la Ministra de Cooperación Fatma Mendi para promover e intensificar la cooperación y el intercambio cultural entre ambas naciones sobre la base de los principios del respeto mutuo por la soberanía y la reciprocidad Vemos allí entonces el acuerdo firmado entre ambas autoridades Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática por la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Wilmer Castro Soteldo Ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Hassan, Ministro de Cooperación Desde el Salón Simón Bolivar del Palacio de Miraflores se firma un cuarto memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática Por Venezuela firma el Ministro Wilmer Castro Soteldo y por la República Árabe Saharaui Democrática la Ministra de Cooperación Fatma Mendi Hassan Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para el establecimiento de la cooperación en materia de salud por la República Bolivariana de Venezuela Ciudadana Magali Gutiérrez Ministra del Poder Popular para la Salud por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Hassan Ministra de Cooperación Continúa la firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de nuestro país y el Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para el establecimiento de la cooperación en materia de salud establecer la cooperación y fortalecimiento entre las partes en el campo de la salud pública y legislación y desarrollo científico y formación del personal y de especialistas en áreas de la salud es el objetivo de este acuerdo firmado la cooperación entre el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Sahazan Ministra de Cooperación Juan Carlos Loyo el Ministerio del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y la Ministra de Cooperación Fatma Mendi son los autorizados en este momento a firmar este programa de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura de nuestro país y de la República Árabe Saharaui Democrática para el periodo 2023-2025 la capacitación e intercambio de experiencias para el desarrollo de técnicas de acuicultura sostenible a través de la implementación de talleres formativos programas de autoaprendizaje y videoconferencias que tendrán una ampliación bimensual entre el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de la República Árabe Saharaui Democrática por la República Bolivariana de Venezuela Rodolfo Marco Torres, Ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas por la República Árabe Saharaui Democrática Fatma Mendi Hassan, Ministra de Cooperación Con este acuerdo que se está firmando en este momento entre el Ministro Rodolfo Marco Torres y la Ministra de Cooperación Fatma Mendi se establece dentro del marco de la cooperación interinstitucional entre las partes el desarrollo de diferentes actividades y la ejecución de acciones que permitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el manejo de los recursos hídricos en diferentes áreas ya sea educativo, de capacitación y formación tecnológica o de capacitación y formación entre otras a fin de propiciar y establecer el intercambio necesario que permita favorecer el desarrollo de ambos pueblos por la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática por la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores por la República Árabe Saharaui Democrática Mohamed Zidati, Ministro de Relaciones Exteriores en este momento se firma el octavo acuerdo marco de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática por Venezuela el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Iván Gil y el Ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Zidati por la República Árabe Saharaui Democrática para promover e intensificar la cooperación entre las partes basados en los principios de igualdad, respeto, mutuo, reciprocidad, ventajas y la autodeterminación de los pueblos Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela para el establecimiento de consultas políticas por la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores por la República Árabe Saharaui Democrática Mohamed Zidati, Ministro de Relaciones Exteriores Se firma en este momento un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ministerio para Relaciones Exteriores de nuestro país para el establecimiento de consultas públicas establecer un marco legal dentro de las partes para llevar a cabo con políticas bilaterales periódicas en el beneficio mutuo Tenemos allí entonces la estrechón de manos y la firma que se realiza de este memorándum de entendimiento entre ambas naciones El acuerdo entre la República Árabe Saharaui Democrática y la República Bolivariana de Venezuela sobre exención de requisito de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales, oficiales y o de servicios por la República Bolivariana de Venezuela Ciudadano Iván Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores por la República Árabe Saharaui Democrática Mohamed Sidati, Ministro de Relaciones Exteriores Se firma en ese momento el acuerdo entre la República Árabe Saharaui Democrática y la República Bolivariana de Venezuela sobre una extensión de requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales, oficiales y o de servicios una extensión de visas para titulares, pasaportes diplomáticos así como también personal que no sean acreditados en el territorio podrán ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio por un periodo no mayor de 90 días Esta es la firma que se realiza en este momento entre ambas naciones por parte del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil Pinto y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática Y entrega del sable victorioso de Carabobo al excelentísimo señor Brahim Ghali Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela En este momento vemos entonces la condecoración a cargo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Brahim Ghali Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática así como también Secretario General del Frente Polisario con la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase Además realiza en este momento la entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad del General en Jefe Rafael Urdaneta la entrega de la réplica del sable victorioso que hace entrega el Presidente Nicolás Maduro Moros al Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Brahim Ghali desde el Salón Simón Bolivar del Palacio de Miraflores es un encuentro que se realiza a esta hora vamos a escuchar el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Excelentísimo Excelentísimo hermano Presidente Nicolás Maduro Distinguidos asistentes es un gran honor para mí y mi delegación de representación del pueblo saharaui del gobierno saharaui estar aquí en la tierra de la heroica y solidaria República Bolivariana de Venezuela esta visita de Estado que hoy finaliza estimado hermano Presidente goza de un valor añadido al coincidir con nuestra mutua celebración del 40 aniversario de la relación diplomática entre nuestras dos naciones una relación que ha venido consolidándose con el tiempo y que ha conocido momentos especiales pero que permítame recordarlo hoy permítame recordarlo hoy aquí adquiere su cumbre más sublime con la inequívoca expresión del comandante Presidente Hugo Chávez de que la causa saharaui es causa bolivariana es causa del pueblo venezolano es causa del pueblo venezolano todas y todos los saharauis estamos profundamente orgullosos de pertenecer a tan noble y prestigiosa tradición de lucha anticolonial por la dignidad de nuestros pueblos por la anhelada libertad y definitiva independencia que como en África encuentra en la patria grande de América Latina y el Caribe su más indeleble expresión de compromiso con los principios Venezuela y la República Saharaui hemos sido leales a dichos principios otros otro momento histórico clave estimado hermano presidente es el que vivimos en estos instantes lo que nuestros pueblos están tejiendo a partir de hoy consolidando estas relaciones con esta fructífera visita de estado de la que estamos altamente honrados no sólo por los importantes acuerdos firmados entre nuestros gobiernos sino insisto por la firmeza y el empeño mostrado por Venezuela expresados claramente por su excelencia de intensificar la solidaridad y el apoyo a la justa causa del pueblo saharaui una posición de principio acorde a los valores que defiende Venezuela y que y coherentes con la legalidad internacional excelencia para el gobierno del pueblo saharaui Venezuela es un ejemplo de lucha de firmeza y determinación en defensa de los valores y los principios estamos completamente seguros de que el proyecto de emancipación y transformación que usted lidera hoy para su nación no puede atestiguar un final distinto a la victoria porque está arraigado en la voluntad de un pueblo unido y consciente que proyecta su futuro en la inspiración del prócer de la libertad y la independencia Simón Bolívar y en el legado revolucionario de lucha y honestidad del comandante presidente Hugo Chávez Frías a ambos quiero rendir hoy aquí un merecido tributo por su memoria y su ejemplo el frente polisario único y legítimo representante del pueblo sahraui celebra su 50 aniversario de creación más firme más unido y más confiado que nunca en la victoria final porque nada ni nadie puede anteponerse a la voluntad de un pueblo en lucha cuando está plenamente determinado a ganar la batalla de la libertad en la república sahraui nos mantendremos abiertos a la solución pacífica política y dialogada pero continuaremos resistiendo por todos los medios legítimos al ancronismo de los hechos consumados que pretende perturbar la ocupación militar e ilegal del reino de Marruecos a importantes partes de nuestro territorio nuestra soberanía el inalienable derecho a la autodeterminación y la independencia de nuestro pueblo son innegociables señor presidente saludamos por la ocasión el rol de vanguardia que desde Venezuela se libra por la paz y la justicia a favor de los pueblos de la región y el mundo nos dirigimos en esta ocasión a todos nuestros aliados hermanos y amigos de todo el mundo con un mensaje de agradecimiento de compromiso de solidaridad y de seguir juntos en nuestra lucha común en este propósito reitero nuestro profundo rechazo a todas las medidas coercitivas extraterritoriales y de bloqueo que intentan lesionar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano quiero reiterarle finalmente estimado hermano presidente nuestro sincero agradecimiento a su excelencia a su gobierno y el heroico pueblo venezolano por su distinguida invitación y por la tan calurosa acogida y generosa hospitalidad así como por la sólida y firme posición de principios en apoyo y solidaridad con la causa de mi pueblo nos hemos sentido y nos sentimos en casa nuestra presencia en este honorable salón salón ayacucho y que simboliza la última gran batalla conjunta de los ejércitos libertadores que se llora independencia contundente del dominio colonial nos llena de emoción nos emplaza y nos compromete con la victoria para concluir en el décimo aniversario de la siembra del comandante y presidente Hugo Chávez quiero evocar su pensamiento de inspiración y sus palabras de aliento al convocarnos a todos y cito aquí no se rinde nadie aquí no se cansa nadie rendirse es traición cansarse es la falta de conciencia el que se cansa de una lucha es que no tiene conciencia por más dificultades que haya en el camino muchísimas gracias hermano presidente de la república bolivariana de venezuela querido compañero brahín galí presidente de la república árabe saharaui y secretario general del frente polisario para la liberación nacional compañero mohamed sidati canciller saharaui compañera fachma mekdi hazan ministra de cooperación de la república árabe saharaui compañero mohamed salen alit elgueri embajador de la república árabe saharaui democrática en venezuela compañero mohamed shrukh labore embajador responsable de las relaciones con américa latina toda la delegación bienvenidos compañero canciller de venezuela iván gil ministros ministras vice ministros de relaciones exteriores compañera primera combatiente silia flores de verdad nos sentimos muy complacidos y felices de que nuestros hermanos árabes y africanos de la república saharaui y del frente polisario estén acá en nuestra patria estén haciendo esta visita tan importante en el momento en el momento en que se hace para ratificar nuestros lazos de hermandad de cooperación de unión para ratificar la admiración mutua entre nuestros pueblos que luchan por la libertad por la justicia por la verdad esta visita tan importante como le he dicho al presidente de la república árabe saharaui esta visita tan importante presidente brahim galí para ratificar la posición histórica decisiva única y absoluta de la república bolivariana de venezuela de apoyar la autodeterminación la independencia y la solución del tema del pueblo saharaui pueblo árabe y pueblo africano que tiene derecho a su tierra a sus tierras históricas a su autodeterminación a su independencia en el mes de mayo se cumplen 50 años de la fundación del frente polisario para la liberación nacional allá en 1973 años en que muy jóvenes casi niños compañero presidente brahim galí casi niños escuchamos los testimonios casi míticos de un pueblo que combatía en el desierto del norte de áfrica por su derecho a la tierra a la vida a la democracia a la paz a la autodeterminación el pueblo saharaui llegaba hasta esta juventud venezolana esa juventud tierna que apenas comenzaba a levantarse llegaban los vientos de rebelión de combate de batalla del pueblo saharaui Venezuela ha tenido una posición histórica y nosotros la mantenemos hoy más que nunca que se respeten las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas y se le dé al pueblo saharaui el derecho a decidir su autodeterminación son posiciones muy claras contundentes y firmes es la posición correcta y justa de los pueblos que admiramos la lucha por la libertad de los pueblos que admiramos la lucha por la independencia de los pueblos que admiramos las banderas republicanas y populares que levantan los pueblos del mundo de los que estamos comprometidos hasta con nuestras propias vidas con la causa árabe con la causa africana con la causa saharaui con la causa de los pueblos que luchan por su liberación tenga usted todo el apoyo presidente Brahim Ghali todo el apoyo hemos entregado a usted como presidente de la república árabe saharaui la condecoración libertadores de Venezuela para que usted lleve hasta los territorios saharaui esa bandera tricolor de ocho estrellas y esa condecoración que lleva el espíritu guerrero de nuestros libertadores y nuestras libertadoras pero además le hemos entregado como homenaje al pueblo saharaui le hemos entregado al presidente Brahim Ghali una réplica del sable de la espada del libertador Simón Bolívar que utilizó para dirigir personalmente la batalla y la victoria de Carabobo el 24 de junio 1821 hemos entregado en sus manos la espada de Bolívar para que esa espada esté allá al lado del pueblo saharaui dando las batallas por su libertad por su independencia por su autodeterminación unión es una gran carga simbólica de unión ancestral de unión desde la raíz de identidad de las causas de lucha de nuestro pueblo hemos firmado 11 documentos de cooperación integral que tenemos nosotros que garantizar ministra Fakma ministro Mohammed tenemos que garantizar ministro ministra que cada uno de los documentos que hemos firmado se convierta en un plan de cooperación pueblo a pueblo de manera directa hemos firmado documentos para la cooperación en la educación para compartir experiencia y le decía yo al presidente Brahim Ghali que estamos en las autoridades para que de manera especial de la República Árabe Saharaui vengan cientos de estudiantes a formarse en carreras universitarias en Venezuela serán bienvenidos lo más pronto posible están las puertas abiertas para que estos documentos que hemos firmado en materia de educación se ejecuten se viabilicen se hagan realidad y poder nosotros compartir también compañera ministra Fakma toda la experiencia educativa de la revolución bolivariana toda la experiencia pedagógica con la experiencia que ustedes con el pueblo saharaui desarrollen día a día para los niños las niñas y la juventud hemos firmado acuerdos importantes en materia de agricultura y allí hemos conversado en proyectos de gran envergadura que el presidente Brahim Ghali va a estudiar con su gabinete solamente les ratifico presidente lo que le he dicho en privado estamos listos y dispuestos para abrir proyectos de producción agrícola en tierra venezolana con hombres y mujeres que vengan como migrantes de la República Árabe Saharaui a trabajar la tierra a producir y que todo ese producto vaya para el pueblo saharaui hemos firmado acuerdos también en materia de pesca y agricultura allí hemos acumulado una experiencia bien positiva que estoy segura que va a ayudar estoy seguro que va a ayudar a compartir esta experiencia con el pueblo saharaui hemos firmado también acuerdos en materia de cultura para unir nuestro arte nuestra música nuestra poesía para unir todas las expresiones de las artes y la cultura venezolana suramericana con las artes y las culturas árabes y africana y saharaui hemos firmado también importantes acuerdos con el ministerio de aguas de Venezuela también para nosotros aprender como ustedes en el desierto allá del África hacen para garantizar el preciado líquido y poder compartir y activar experiencias importantes también hemos firmado acuerdos en materia de salud para formar médicos en Venezuela para compartir experiencias de salud pública y para bueno hacer un esfuerzo superior y llevar adelante la cooperación en materia de salud que beneficie a ambos pueblos así que a las excelentes relaciones políticas diplomáticas humanas que tenemos tenemos que garantizarle excelentes relaciones de cooperación integral en términos prácticos y que los pueblos venezolanos y saharaui reciban esa cooperación de manera directa ese es nuestro mayor empeño presidente Brahim Ali saben ustedes queridos compañeros saharaui que la claus las causas del pueblo árabe las causas de los pueblos africanos inespecífico y particular la causa del pueblo saharaui es la causa del pueblo guerrero del pueblo rebelde del pueblo revolucionario de Venezuela aquí en Venezuela siempre tendrán nuestras manos nuestros brazos y nuestra hermandad que viva la amistad del pueblo saharaui y del pueblo de Venezuela que viva la resistencia heroica del pueblo saharaui hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias presidente bien allí tenían las declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha mencionado nos sentimos complacidos de que nuestros hermanos árabes y africanos estén en nuestra patria y en esta visita tan importante para ratificar nuestros lazos de hermandad entre los pueblos que luchan por la justicia y la verdad gracias